¿Quieres ganarte de una cuenta super excitada, nivel 30, que incluye varias Pokémonedas y también muchos bases de incursión? Y por supuesto, guiar a dos Shiny los Pokémon legendarios, sí, Lugia, Articuno, Moltres, pues bien, esta es tu oportunidad para participar en esta super rifa, es bastante sencillo, solo tienes que 1. Estar suscrito al canal, 2. Dejar tu like, 3. Ir a la caja de comentarios y escribir hashtag Pokéxer, y 4. Compartir este video en las redes sociales. Hago rifa todos los sábados, así que estate muy pendiente, suerte a todos y vamos al video. Hey, ¿qué sopa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Yo soy Pokéxer y te traigo nuevas noticias acerca del mundo de Pokémon, más específicamente Pokémon GO. Y es que se ha dado inicio, ya saben, al evento en Japón, en Yokohama, Japón, el cual se llama Pokémon GO Park. En este evento, bueno, se decía que iban a haber muchas sorpresas, y sí que las hay, ya que no solo se incrementó el radio de Mr. Mind y un O, recuerden que Mr. Mind es un Pokémon exclusivo de la región de Europa, pero ahora en esa área específica de Yokohama, Japón, salen muchos Mr. Mind, y también se ha desplegado un O, ya que Nianti quiere que todos tengamos esos Pokémon, sin embargo se ha olvidado del maldito Centroamérica, como siempre, Nianti, ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros? Pero bueno, en fin, sigamos con la información porque es muy importante. No solo eso, sino que ahora en ese evento preciso de Yokohama, Japón, justamente allí, pues se ha reportado, sí, damas y caballeros, señoras y señores, Poketrainer y Poketrainers, bueno, Poketrainers no existe, pero se ha reportado de que hay avistamientos tanto en monitoreo de la red de Pokémon como ya en pruebas verídicas de que la familia de Pikachu, sí, todo el Pikachu Family, está apareciendo Shiny, sí, o sea, multicolor, con brillos, con chispitas, Shiny, para el que no sepa. El nuevo Pikachu solo está siendo Spawn o solo está naciendo en ese preciso lugar allá, y bueno, está interesante ya que todas las formas de Pikachu se van a ver alteradas por esto. Por ahora se ha reportado, como pueden ver acá, ahí lo vemos, a Pikachu, Hembra, Shiny. Es lo mismo, nada más que como que le dio más hepatitis y ahora está más amarillo que nunca, con fibra amarilla o algo así, pero bueno, también brilla como Magical. Así que, pues chicos, el segundo Pokémon Shiny en aparecer en Pokémon GO es nada más y nada menos que Pikachu, Pichu y por supuesto Raichu que también va a ser Shiny, entonces es bastante interesante, ¿no? Ahora todo el mundo me imagino que querrá decir, vámonos rápidamente a Yokohama Japón para conseguir nuestro Pikachu Shiny, pues lamento decirles que el evento presencial solamente es accedido por códigos QR como fue el de Chicago cuando liberaron a los legendarios, a Articuno, en específico de Dialugia. Así que no vas a poder solamente ir y tratar de atraparlos porque no vas a poder, tenía que ser presencial con QR, eso es para bloquear algunos que otros fake GPS y falsificaciones de ubicaciones. Así que, ya saben chicos, hay que esperar para cuando termine el evento de Japón, muy probablemente este Pikachu Shiny va a ser liberado para el resto del mundo, por ahora no, así que a la fecha de hoy, ¿no? Que es 9, que es 8, ¿no? De 9, así que no, todavía no. Más adelante yo voy a seguir trayendo información aquí en el canal, como siempre, información al pie de la letra y verídica para que estemos bien informados. Así que esa era realmente la información, aquí podemos ver, por ejemplo, alguien que ha capturado o que está participando del evento, tiene su Huno, tiene su Mr. Mine, los pone de favoritos y ahí tiene, a ver, 5 Pikachus y si te das cuenta, uno es Shiny, ahí hay uno Shiny. Así que está bastante interesante, está bastante entretenido aquí cuando se registra el Pikachu Shiny, así que... Ah, otra cosa que se me olvidaba, aparte del Mr. Mine, de Unou, del Pikachu Shiny y su familia, pues también hay unos nuevos Raid Boss o unos exclusivos, ¿sí? Para el park, el evento de Pokémon GO Park, el cual es Wobbuffer, que no lo vamos a ver por allí en cualquier lado, solamente ahí, allá en el evento. Palo, Swine, Houndoon y Ursa, ¿sí? Son los Pokémon capitanes o líderes de la incursión que van a estar disponibles en esas incursiones especiales. Así que chicos, pues nada, es lo que hay, es lo que es la información que le quería extraer. A ver, desde ayer ya se había reportado de que habían capturado, habían monitoreado tráfico en el sistema de Pokémon GO que identificaba que estos Pokémon estaban liberados. Pero hasta hoy ya hay pruebas contundentes de que así es. No todavía para alrededor del mundo, solo para el evento de Japón, pero muy probablemente serán liberados pronto y yo les voy a estar avisando. Así que chicos, no olviden suscribirse, no olviden darse un like, no olviden comentar lo que ustedes quieran. Espero que les guste este tipo de noticias, vamos a seguir teniendo mucha más información así para mantenerlos al tanto. No solo de Pokémon GO, sino también de Pokémon Sol y Luna, Ultra Sol y Luna, competitivo y todo lo demás. Así que no olviden participar en la rifa que vieron al principio y nos pillamos a la próxima. Se cuidan, se portan mal y ahí se ven, ¿eh? Sayonara.